Información que compartir con ustedes y que abre las puertas a reflexionar. Ramfis Trujillo está estudiando seriamente demandar al cobrador Roque Espaillat. En una entrevista que se dio a Impolíticamente Correcto para este fin de semana, hablamos sobre ese tema fuera del aire. Pero también me dijo que sus abogados están sopesando seriamente esta posibilidad, pero al mismo tiempo, él quisiera dejar el tema ahí. Porque siente que inevitablemente se le está dando publicidad a un tema que, bueno, yo lo puedo comprender. A menos de quien tenga la razón en ese acuerdo de ellos dos, de ambas partes queda el mal sabor. Si usted va y habla con Roque Espaillat con toda seguridad, le dirá que el culpable fue Ramfis Trujillo. Ahora, Ramfis en su versión de los hechos, pues ya habla de un contrato y habla de que él no podía disponer de los recursos de la Junta Central Electoral como se lo exigía el cobrador Roque Espaillat. Ahora bien, una demanda hacia Roque contribuye a que se haga verídico el mito que se ha soltado en estos días de que supuestamente Roque Espaillat ha tenido serios problemas en todas las sociedades comerciales que él ha entablado con empresarios dominicanos. Se dice que ha hecho negocios con Eduardo Estrella y con Guaruala Iranzo y que supuestamente aquello no quedó bien. Yo no estoy dando por bueno y válido esto. Estoy diciendo que ese rumor que se esparció de que él no suele quedar bien en sus acuerdos se pueda hacer verídico cuando de repente la gente vea que también Ramfis Trujillo lo está demandando. Él dice, y esto también me lo dijo a mí el doctor Fadula en una conversación telefónica que sostuvimos, que ellos se percataron de que la cosa no iba bien cuando vieron que el cobrador no hacía alusión al partido en su publicidad, en su comunicación, lo cual es cierto. Y un dato que no es muy conocido es el hecho de que en Santiago, donde vivía el cobrador Roque Espaillat, él era vecino del doctor Fadula. Lo visitó unas 10 veces. No sabemos si a raíz de y que sea ingenuamente vía el doctor Fadula que el cobrador llegase a Ramfis Trujillo. Ahora, lo que sí Ramfis me dice a mí es que el tema del cobrador se hizo en tiempo récord y de que ante el giro que dio el tema de su candidatura, para no quedar fuera, tuvo que tomar una decisión rápida. Y que fue eso lo que habría servido de obstáculo para que no se hiciera la debida diligencia, ¿no? O el debido proceso de cara a depurar al cobrador Roque Espaillat. Que es un tema que todavía Roque, esa acusación que hay en su contra, no le ha dado respuesta. Aunque uno puede entender o imaginar que si él demandó o está en proceso de demandar a Nuria Piera, sus abogados le habrán dicho que ahí hay razón, ¿no? Para proceder y que el resultado será positivo. Ahora, amén de todo eso, de ya sea una demanda que va como una que le llega, la realidad es que en términos de manejo de imagen, lo último que quisiera un candidato emergente, que está teniendo un éxito innegable, que está subiendo y que está concitando la atención de una clase media de voto crítico, ojo con eso, una clase media que no se va a comprar con dos mil pesos, que no se va a comprar con un picafollo. Una clase media que, si los que están abajo ven que le escogió con el cobrador, entonces los de abajo, por un asunto estrictamente aspiracional, por un aspecto mimético que viaja a través de lo aspiracional, muchos en esa clase baja votarían también por el cobrador. Pero a un candidato que está en ese proceso social, lo último que habría de estar él es en temas de demanda, ya sea que yo demando, ya sea que me están demandando. Entonces, Ramírez Trujillo lo va a demandar. Y yo diré algo, incluso si el cobrador tuviese razón con la acusación aquella, él no debió hablar de la situación del partido. Porque entonces, tu inconvenientes con Yadira, aunque hacer un joint venture con Yadira, no es un asunto, no ha de ser un final venture, pero tuvo problemas con ella. Tuvo problemas con Ramírez Trujillo, pero también tuvo una desavenencia con el partido en el que estaba antes. A futuro al cobrador lo que le queda es fundar su propio partido. Porque es muy difícil que le abran las puertas en otra organización política. De ahí la importancia de tratar de llevar la fiesta en paz. ¿No? Porque con todo esto que he señalado, ya cuando usted le digan que él tuvo problemas con fulano, mengano, sultanejo, usted lo va a creer. O sea, usted lo va a creer. Yo aún quiero en verdad darle un voto de confianza al cobrador. Porque a nuestro sistema político le conviene de forma urgente una pluralidad de figuras. Figuras potables a mediano plazo. Yo no sé qué fue lo que pasó entre el cobrador y supuestamente Manuel Estrella. Porque dicen las malas lenguas que quien supuestamente, ojo, yo no puedo darlo por bueno y válido, pero dicen las malas lenguas que es un lío que hay con Manuel Estrella. No sé a qué tenor, no sé en qué tesitura, no sé si eso es cierto. Pero es curioso que cuando se hable de un empresario, se mencione entonces el nombre de Manuel Estrella. ¿Qué habrá pasado, señores? Me pregunto yo, en caso de que eso sea cierto, entre Manuel Estrella, uno de los empresarios más poderosos de este país, y el cobrador. Porque a mí me queda claro que no es Luis Abinader quien está detrás de eso. Ya expliqué que el presidente no gana nada con eso. Si usted me dice a mí que hay un plan para desmontar desde ya a Leónel Fernández, yo le creo. Si usted me dice a mí que hay un plan desde ya para desmontar a Omar Fernández, yo le creo. porque no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de números, de resultados. Yo no me sorprendería si el cobrador en el 28 da el susto, da el golpe. ¿Pero por qué? Porque veo que subió de la noche a la mañana, se pegó, se dio a conocer en la sociedad. Es un fenómeno. Ahora, ese fenómeno, a este segundo, no ostenta el tamaño o el trayecto para que el Palacio asuma que ese es el enemigo vencer. Leónel, Omar y quizás una figura como Francisco Domínguez Brito en el PLD sí puedan, evidentemente, generar preocupación, pero no el cobrador en el contexto que se encuentra ahora. Así que el poder no es, o sea, no es el poder político que está detrás de la cabeza de Roque Espallá. Es un empresario. Y dicen que ese empresario es Mano en la Estrella. Saque usted sus conclusiones sobre esto. Pero ahí está a punto de tener un lío más el cobrador en esta ocasión con Ranjo y Trujillo quien si lleva adelante esta demanda sin dudas habrá dado un golpe que el propio Roque Espallá. Oiga bien. Es un golpe que Roque Espallá no se estaba esperando. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado a con la pieza la la la